Bueno, quiero agradecer, quiero comenzar mis palabras agradeciendo, agradecer a todos los colegas, tanto artistas, profesores, amantes del tango, luchadores por derechos igualitarios, agradecer a mis alumnos, a mis amigos, a esos que siempre están y a mi familia, que siempre me enseñó que todo se debe hacer con amor, con respeto, con trabajo y bajo ningún concepto uno debe traicionar sus valores y principios. Así se ha hecho esta maratón, bajo esos conceptos. Seguramente tendremos muchísimo para mejorar, pero ya hemos demostrado que bajo el concepto de inclusión, todos los que trabajan, construyen, disfrutan y o tienen algo para expresar en relación al tango queer, aquí tienen un espacio, quieran o no utilizarlo. Eso para nosotros ya es un gran logro. Comparto este sentir con los organizadores, Jorge y Juan Pablo, parte de mis colegas, alumnos de Argentina y el mundo. Esto es solo el comienzo y todavía nos queda mucho camino por recorrer y mucho por demostrar y luchar. Seguiremos trabajando, lo prometemos. Todavía no terminamos esta maratón y ya estamos pensando e invitando a todos ustedes a lo que será la segunda maratón internacional de tango queer Buenos Aires 2011. Gracias, muchas gracias y no nos olvidemos que con amor, respeto y entre todos es mejor. Estamos viviendo un momento muy especial. Se cumplen 200 años de la Revolución de Mayo, inicio del camino hacia la libertad. Estamos dispuestos a demostrar que 200 años más tarde, sobre esta misma tierra, con una sociedad más abierta, pero no lo suficiente, ya que seguimos luchando por derechos de igualdad, todo puede ser posible. Es por ello que les decimos, bailemos en libertad, sean todos bienvenidos a esta queer tango maratón, que nosotros solo la organizamos, pero hacerla la hacemos entre todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.